¿Qué es el Señor del bendiga, hermanos? Yo creo que aquí solamente hay creyentes, ¿verdad? Eso es lo que están diciendo ustedes en la canción. También están diciendo, mi fe dice, como dijo la canción, mi fe en Él. Mi fe en Él me sacará de aquí. ¿Quién es ese Él? Tienen que saber quién es ese Él. Sí, porque la Escritura sí lo dice, vamos a ir a Isaías 32 para que usted vea que usted se va a la Biblia y lo único que encuentra ahí son hombres. O sea, alguien ha podido ver a Dios, ¿fíjense? O sea, literalmente ahí en la Biblia, entonces yo quisiera hablar con Él, ¿verdad? Me gustaría, hermano. Imagínate que alguien me diga, yo estaba leyendo la Biblia y el Dios de la Biblia se me apareció y yo hablé con Él. Eso sería impactante, ¿verdad? Yo correría hacia Él. Pero le tengo buenas noticias. Le tengo buenas noticias. El mensaje de esta mañana le he titulado, una fe como la de William Brannan. Fíjense bien, una fe como la de William Brannan. Entonces vamos a ir a Isaías capítulo 32 y vamos a leer los primeros tres versos ahí. Yo confío que el Señor en esta mañana le va a dar la porción y ojalá que esa porción le ayude. Porque hay mucha gente que no le ayuda en la porción. Si no observe cómo está el mundo, cómo está el mundo religioso, y usted se va a dar cuenta que vinieron tres ángeles, ¿verdad? Y le dieron vuelta a Estados Unidos y la gente sigue peor. Entonces no me voy a extrañar yo, ¿verdad? Que yo esté todos los domingos y miércoles dándole y que algunos sigan igual. Pero vamos a ver, vamos a darnos una pequeña vitamina en esta mañana. Y vamos a leer ahí en el verso uno, dice, Un hombre es mi escondedero. Y como refugio contra el turbión, como arroyos de agua, hermanos, como arroyos de agua en tierra de sequedad. Quizás usted nunca ha aguantado sed, para que usted entienda lo que la Escritura está diciendo. Como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Quizás usted nunca ha padecido el calor verdadero, ¿verdad? Entonces dice el verso tres, No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos. Ok, vamos a ir ahora a Romanos. Romanos nueve, vamos a leer del treinta al treinta y tres. Dice la Escritura, ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por fe. Más Israel, que iba tras una ley de justicia, no lo alcanzó. O no la alcanzó, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no la alcanzó, hermano? ¿Por qué no puede alcanzarla usted? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, y aquí pongo ención piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él, no será avergonzado. Yo espero, hermano, que usted capte la misión, como decimos, ¿verdad? Estaba oyendo también la canción que cantaron ustedes, que nosotros no podíamos recibir fe de racto ahorita mismo. Podemos recibirla potencialmente, dije, ¿verdad? Pero no la podemos recibir ya, la fe de racto. ¿Por qué? Porque se necesitan los siete truenos. Y yo me recuerdo en esa ocasión que se quedaron suspendidos, y ustedes a cada rato cantan la canción. Pero a veces cantamos y no nos damos cuenta lo que cantamos. Entonces vamos a ir a Hebreos. Venimos a estudiar la Biblia, hermano. No se me desespere. No se desespere. Relájese. Siéntase cómodo. No cómodo en el sentido físico, sino cómodo espiritual. Vamos a leer Hebreos 11, verso 24 en adelante. Como vamos a hablar una fe como la de William Brannan, vamos a poner de ejemplo a este hombre, ¿verdad? O a muchos hombres, mejor dicho, pero ahora vamos a ver un poquito de lo que dice de Moisés la Escritura. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Qué tremendo. Hermano, imagínate, aquí pudiera quedarme a predicar solo en esa Escritura. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. El ángel de la muerte, ¿verdad? Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Vamos a orar, hermanos. Preséntele su corazón a Dios, dígale, Señor, en esta mañana, ore ahí usted, dígale, Señor, en esta mañana, apiádate de mí. Por favor, te lo pido en esta mañana en el nombre de Jesucristo. Apiádate. Permite que yo pueda ver el plan. Permite que yo pueda ver el cuadro. Ya debería estar orando, hermano. Ya debería estar escuchando lo que Dios nos va a decir en esta mañana. Señor, den misericordia de nosotros. Ayúdanos a poder entender tu programa. Señor, ¿cuántas veces nos has hablado a través, como dice la canción, nos has hablado aquí, dice? Señor, permítenos de verdad creer esa canción. Permítenos, Señor, que eso sea una realidad en nosotros. Y como dice la canción inspirada, que la palabra se haga realidad en nosotros. Señor, por favor, permítenos actuarse. Señor, estamos pasando el tiempo, Señor, estamos viendo ejemplos grandes de grandes hombres. Y ahora vamos a ver, Señor, la acción de un hombre de fe llamado William Branagh. Señor, yo pregunto, Señor, ¿hasta cuándo vamos a obtener esa gloriosa fe? Señor, estamos esperando ese programa que se cumpla. Pero hoy, en estos momentos, en estos precisos instantes, tu palabra se está cumpliendo. Y tú estás sellando tu pueblo, tú estás sacando tu pueblo y preparándolo para ese glorioso racto, Señor. Padre, por favor, quédate con nosotros en esta mañana por el glorioso nombre de Jesús, el Cordero. Ese sacrificio, Señor, que está ahí, que creemos que está ahí. Señor, ¿qué pasaría si ese sacrificio ya no estuviera ahí, Señor? Señor, Señor, sabríamos y estamos conscientes que nuestra oración no sería escuchada, Señor. Pero, Señor, queremos que tú nos respondas. Queremos, Señor, cada uno, me voy a poner en cada corazón de mis hermanos. Y decirle en esta mañana, Señor, que yo pueda ver que tú me respondas. Que yo pueda ver que yo cambie, Señor. Que me olvide de mi vista, de mis oídos. Que me olvide, Señor, de mi razonamiento. Que me olvide de mi memoria, Señor. Por favor, Señor, ven a nosotros en esta mañana a través de tu palabra y permite escuchar tu voz por el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Estaré leyendo algunos extractos del mensaje, ¿Por qué clamas? Y tercer éxodo y el absoluto. Oí ahí al hermano José Brannan que dice, que digan lo que la cinta dice, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a tratar de repetir lo que la cinta dice o lo que dice, fíjense, el profeta de Dios. Estamos viendo, hermanos, que realmente Moisés, fíjense, usted sabe que Moisés representó, fíjense, espiritualmente y literalmente, fíjense, a William Brannan, ¿verdad? Está ya de la saciedad decir que así como William Brannan, como dijo la canción, ¿verdad? Y como dice el mensaje también, como fui con Moisés, así seré contigo. Le dijo el Espíritu Santo, le dijo el ángel a William Brannan. Como fui con Moisés, así seré contigo. Entonces quiere decir que Moisés tenía una labor que hacer y para poder hacer esa labor necesitaba creer. Usted tiene una labor, lo voy a estar trayendo en pequeñas porciones para nosotros y lo voy a estar poniendo siempre a nivel elevado, a nivel de profeta, pero lo voy a estar trayendo también a nivel de laico, a nivel de pastor, a nivel de maestro, ¿verdad? Entonces, hermanos, la Escritura dice que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Si nos detenemos ahí, imagínese si usted hubiera sido esa persona o si Dios le pusiera a usted en su nivel, por supuesto, de que usted tenga una oportunidad de vivir los placeres, ¿verdad? Y de tener todo el control, porque Moisés realmente, el trabajo de él fue sacar un pueblo, fíjese, sacar un pueblo de una nación, de un imperio, sacar un pueblo esclavo, de una nación, fíjese, que era la nación más poderosa del mundo, podríamos decir como Rusia, ¿verdad? Alguien dice, hermano, ¿por qué no dice Estados Unidos? Yo creo que Rusia está más poderosa, ¿me entiende? Ahora, lo que pasa, hermano, es de que hay ciertas escrituras que tienen que cumplirse, ¿verdad? Entonces, por el momento, nosotros podremos hablar de dos países, como Estados Unidos y Rusia, que son los países potentes. Y si Dios le dijera a usted que hiciera una labor fies para ir a vencer esos imperios, realmente sería una cosa para nosotros difícil, porque el hombre no puede hacerlo. Entonces, hermano, tiene que entrar en la atmósfera de Dios, en la atmósfera de la palabra, en la atmósfera de la escritura por cumplirse, para poder hacer eso. Vemos también la promesa, fíjese, de este rey, que para nosotros, hermano, para mí, mejor dicho, es un refugio. ¿A quién voy a ir yo? ¿Verdad? ¿Hacia dónde voy yo? Bueno, tengo que ir, fíjese, al rey. En este caso, la escritura está diciendo que es un rey, es un varón, un príncipe, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que este hombre fue traineado, fíjese, fue traineado. Por esa razón es que Moisés fue traineado también, ¿verdad? Vamos a ver si lo logro captar aquí, hermano. Bueno, dice, tenemos aquí, fíjese, fíjese, dice él aquí, en el mensaje, el absoluto, hablando de trainear. Ahora, si ustedes, dice, tienen algo que los está alejando de eso, es mejor que lo dejen en paz. El hijo indicará, el hijo indicará a su palabra y únicamente a su palabra. Eso lo sabemos, ¿verdad? Todo va a ser siempre a la escritura, tanto a la promesa, fíjese, general que tenemos, como la promesa individual de nosotros. Porque el Espíritu Santo vino para manifestar, dice, o vindicar las promesas de Dios. No hay credo que haga eso, ninguna organización lo hará, ni poderes o nada lo puede hacer. O sea, mucha gente está esperando el Espíritu Santo que obre invisiblemente. Pero el Espíritu Santo va a obrar por medio de la palabra, tanto la palabra que está escrita como la que ha sido hablada. Y dice el profeta, y él es el germen. Dice, y pone el ejemplo de tomar el grano de trigo. Y da la famosa profecía, ¿verdad?, que nosotros hemos podido captar por la revelación, por medio del Espíritu Santo. Donde él está diciendo, miren, tomen un grano de trigo, un grano bonito de trigo, pero no puede hacer nada. Ese trigo está ahí muerto, ¿verdad? Muerto está. Pero usted necesita enterrarlo para que pueda ver el fruto de ese trigo. Entonces, nosotros, hermanos, estamos esperando que el grano de trigo caiga en tierra. ¿Me entiendes? Alguien dice, hermano, ya cayó en tierra. Sí, pero no ha dado fruto. ¿Verdad? No ha dado fruto. Entonces dice aquí, miren, tomen un grano de trigo, un grano bonito de trigo, pero no puede hacer nada. Está muerto hasta que el germen entre en él. Quiere decir que el trigo, el grano de trigo tiene que tener un germen, tiene que tener un germen, un germen de vida. Entonces produce muchos granos de trigo. Si no cae en tierra el grano, no va a producir granos de trigo. Pero para eso, hermano, usted tiene que creer eso, ¿verdad? Muchos pueden decir, yo lo creo, pero vamos a ver en el 161, párrafo 161 del absoluto, el mensajero dice así. Y Cristo es esa vida. El absoluto es la vida, ¿verdad? Usted tiene que tener ese absoluto. Hermano, usted tiene que tenerlo. Pero no una imaginación, hermano. Usted puede imaginarse que lo tiene. Puede venir nada más el domingo a gozarse un rato y el día de semana usted no sabe que tiene el absoluto. Porque el absoluto lo va a llevar a la fuente. ¿Verdad, hermano? En el caso, digamos, personal, a mí me lleva a la fuente a mí, el absoluto que yo tengo. Entonces dice, si el trigo no tiene ese absoluto en él, nunca se levantará. Y eso lo voy a poner a nivel general. Usted, si no tiene ese absoluto, usted no se va a levantar. Y el apóstol Pablo dijo que si yo llegase a estar en la primera resurrección, que si yo llegase a la resurrección de los muertos. Quiere decir que Pablo estaba temiendo, con temor reverencial, que él pudiera llegar hacia la primera resurrección. Imagínese usted, piensa, hermano, piensa, piensa espiritualmente en esta mañana, ¿me entiendes? Si ese trigo no tiene ese absoluto, puede que sea muy bonito por fuera, pero no puede vivir. Porque no hay nada en él con que vivir. Pero cuando obtiene ese absoluto, puede mirar directamente en la cara de todos los críticos y decir, yo me levantaré otra vez. ¿Se fija, hermano, la diferencia? Hay dos levantamientos, hay dos golpes de roca, ¿verdad? ¿Por qué dice? Porque tiene el absoluto y está en él. Tiene que levantarse otra vez. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedí todo lo que queréis. Ahora vamos a ver qué es lo que pidió William Brannan. Vamos a ver qué es lo que pidió él. Ahora, y después lo voy a traer a usted. A ver qué es lo que usted ha pedido. Y si Dios se lo ha contestado. Porque hay muchos que están pidiendo que se le quite el temperamento y no se lo quita. Entonces, ¿qué pasará? ¿Por qué será que no se le quite? Señor, yo quiero que tú me cambies, pero ¿por qué no lo cambies? Pregunte, ¿por qué no lo cambies? Señor, yo quiero ser ahorita más dedicado, pero ¿por qué usted no es dedicado? ¿Me entiende, hermano? Miren, hermano, dejé todos los, todas las extractos ahí. Ya me quedé aquí. No sé, me vuelvo a quedar aquí. Entonces, pero está diciendo él, si permanecéis en mí. Bueno, lo voy a leer de esta forma. Si permanecéis en mí los domingos y los miércoles, y mis palabras permanecen en ustedes los miércoles y los domingos, pedí todo lo que queréis. ¿Así es? Jamás. Eso no es así. Hermano, ¿cómo se pone a creer eso? ¿Se da cuenta, hermano, que nosotros no estamos pendientes de lo que estamos oyendo? Fíjese, lo voy a leer de nuevo. Dice. Está serio. Fíjese, es que, hermano, está, está, está tremenda la cosa. Si permanecéis en mí, ¿usted va a permanecer solo el miércoles? Y entonces, pues. Pero está diciendo, si permanecéis en mí los miércoles y los domingos, y mis palabras permanecen los miércoles y los domingos, pedí todo lo que queréis. Entonces, hija, oiga, ponga atención. Quiere decir que usted tiene que estar diariamente y a cada segundo y a cada minuto. ¿Sabía? Había un predicador que visitaba a la gente así de repente, para ver si ellos permanecían en la palabra. Ahora, fíjese, pero lo que quiero leerles es esto, mire. Estamos hablando, fíjese, de la fe de un hombre, ¿verdad? En este caso estamos hablando de Moisés, representando o sombreando a William Brown. Mucha gente quizás que no sabe eso, pero sabemos que lo sombreó en todo aspecto, ¿verdad? Llegó a una nación, a un imperio, sacó a un pueblo y lo libertó. Eso es lo que dice la Biblia, lo acabamos de leer, ¿verdad? Dice, por la fe dejó Egipto, fíjese, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, por la fe celebró la pascua, etcétera. Usted sabe todo eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué representa eso? Eso es lo que Moisés hizo. Pero William Brown se agarra de esa escritura, agarra de esa escritura y se pone él como Moisés. ¿Verdad? Pero para eso él tiene que aclarar algo, y yo quiero aclarárselo a ustedes. Porque el problema, hermano, es cuando nosotros mencionamos a un hombre. Pero la escritura me está diciendo que para, ¿cómo es que dice? Dice, para justicia reinará un rey. ¿Y cómo viene esa justicia? ¿Cómo viene? ¿Cómo va a obtener usted la justicia, hermano? Estoy preguntando. ¿Ya se le olvidó la escritura, hermano? No, hombre, qué barbaridad. Está serio. Hermanos, ¿ya se les olvidó la escritura? No, hombre, hermano, qué barbaridad. ¿Qué, pues, diremos? ¿Qué los gentiles que no iban a entrar a la justicia? Se lo vuelvo a leer otra vez. He aquí que para justicia reinará un rey. Vuelvo a romanos. ¿Qué, pues, diremos? Que los gentiles que no iban a entrar a la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por la fe o que es por fe. Entonces, ¿cómo obtiene usted la justicia? ¿Cómo? Hermano, ¿y dónde andamos? Estamos aquí, hermano. Olvídese, hermano. Lo que pasa es que hay una situación con las predicaciones y eso ha sucedido en las iglesias. En todas las iglesias a través de las edades, hermano. Que el predicador está predicando, dice una palabrita, le pegó en el centro y comenzó a... ¿Me entienden? En su conciencia, en su imaginación, en su memoria, comienza a dar vueltas y vueltas y ya no oyó el predicador. Ya no lo oyó. ¿Por qué? Porque él está... A ver, a dónde se fue, ¿verdad? Porque algo le pegó, ¿verdad? ¿Me entienden? O algo quizás lo emocionó y empezó en... 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 Entonces, imagínense, así es, dice él. Entonces, hermano, vamos a ver, dice, Dios no lidia con grupos de hombres. Por eso está diciendo un rey. Dios no lidia con un grupo de hombres. Dios lidia con un individuo. Porque los hombres tienen diferentes ideas. Imagínense, hermano, que hubieran aquí tres, cuatro predicadores. A menos que todos leyéramos el mensaje, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Entonces, estamos sujetos a un hombre, ¿verdad? Porque eso es lo que usted canta en la canción, hermano. Mi fe en él me sacará de aquí. Eso es lo que usted canta, hermano. Mi fe en él me sacará. Pero yo no sé qué es lo que usted piensa cuando dice mi fe en él. Yo no sé qué es lo que pensará usted. Pero, hermano, está diciendo el profeta, Dios lidia con un individuo. Porque los hombres tienen diferentes ideas. Él está hecho diferente en su naturaleza. Y Dios tiene que tomar a ese hombre y sacudirlo. Oiga bien. Y sacarlo de sí mismo. ¿Para qué, hermano? Para que Dios lo pueda usar. Pero imagínese que no lo sacude y no lo saca de sí mismo. ¿Qué es lo que me va a venir a enseñar? Lo que él piensa. Y puede ser muy bonito, ¿verdad? Pero a mí no me interesa. Ahora dice él. Y sacarlo de sí mismo hasta que él lo tiene en su naturaleza. Si usted quiere servir a Dios en su nivel. O usted quiere servir a Dios en su área, en su vecindad. Tiene que tener la naturaleza de la palabra. Si no, hermano, usted no va para ningún lado. ¿Ven? Entonces Dios lidia con esa persona. Miren, por todas las edades. Entonces, Noé, Moisés, los profetas. Nunca hubo dos de ellos a la vez. Solo uno constantemente por todas las edades. ¿Se da cuenta, hermano? Bueno, eso es lo que yo creo. Yo no sé qué es lo que cree usted, hermano. Vamos a ver un poquito a Moisés. Para que usted vea. Fíjese. Que nosotros vamos a ser justificados. Por la fe. Usted no puede ser justificado por sus obras. Entonces hay muchos que han malentendido eso. Dicen, ah, entonces no es por la sobra. Entonces yo no hago nada. ¿Verdad? Y se les nota porque no tienen nada. ¿Me entienden? Porque no hacen nada. Hermano, pero si ellos tuvieran algo, dice el profeta. Dice que es como aquel manantial, ¿verdad? Aquel oácido manantialito. Que le preguntaba, ¿y por qué te sientes tan gozoso? Es que hay algo que está surgiendo dentro de mí. ¿Verdad? Que borbotea por cantidades. ¿Me entienden? Pero no borbotea. ¿Qué borbotea? Agua. ¿Verdad? ¿Y qué es el agua? Es para que le dé vida. No va a borbotear, hermano. Usted ya sabe, para que le dé muerte. ¿Verdad? Ahora, dice Moisés con su gran fe. Oiga bien. Porque Moisés tuvo una gran fe para poder sacar a un pueblo esclavo de un imperio. Ahora yo le pregunto una cosa. ¿Usted cree que William Brannan tiene fe? Todo el mundo. Yo hago una encuesta, hermano. A nivel mundial. Y todo el mundo me va a decir que él tuvo fe. Porque no me va a decir que tiene. No, es que él ya no tiene porque ya se murió. Pero le quiero decir que él tiene fe. ¿Por qué le digo que tiene fe? Porque usted mismo lo canta. Mi fe en él me sacará de aquí. Entonces, hermano, quiere decir que ese hombre tiene tanta fe que lo va a sacar de qué imperio. El imperio de la muerte. Estamos bajo el imperio de la muerte. Y Dios ha preparado un hombre con una gran fe para sacarme del imperio de la muerte. ¿Me entiende, hermano? Entonces, él está. Vamos a leer un poquito sobre el por qué clamas. En el mensaje ese, página 26. Voy a comenzar. Fíjese. Para que usted vea por qué el profeta nos está hablando de esa forma. ¿Hacia dónde nos quiere llevar él? Son dos mensajes, dos mensajes muy importantes para la novia de Dios. ¿Por qué clamas y el tercer exo? Yo creo que si los así llamados novia pudieran entender por qué clamas y el tercer exo, yo creo que ellos harían racto. ¿Por qué, hermano? Porque aquí está la clave. Aquí está la clave para que usted pueda participar en la primera resurrección. Oiga, vamos a ir despacito. Y si raspa, que raspe. Ahora, Moisés con su gran fe, nuevamente podía decir no a las cosas presentes de este mundo presente. Y hacer una elección justa. Fíjese de qué manera habla el profeta. Se lo leo de nuevo. Ahora, Moisés con su gran fe, nuevamente podía decir nuevamente. Oiga bien, nuevamente. No era la primera vez, sino que nuevamente, por segunda vez, ¿verdad? Podía decir no a las cosas presentes de este mundo presente. Y hacer una elección justa. Él escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. ¿Usted también? ¿Sí? Conteste, hermano. O sea, mire, tenga valor y conteste. ¿Usted también? Yo le pregunto, ¿cuándo? ¿Cuándo usted va a estar dispuesto a ser maltratado con el pueblo de Dios? Oiga, él escogió ir con ellos. ¿Me entiende? Porque hay una situación, hermano. Y esto no es para decirle, para estar en contra de nadie. Porque si yo vengo aquí para estar en contra de ustedes, yo no estaría parado aquí. Hermano, ¿cómo voy a venir yo aquí a pararme para venir a estar en contra de alguien de ustedes? Si yo estoy en contra de su pecado, eso es otra cosa. Pecado es incredulidad. Si yo estoy en contra de eso, entonces Dios no me va a condenar por él. Entonces, dice mucha gente. No solo aquí, mucha gente. Dice, la salvación es individual. Y eso es cierto. ¿Cuándo fue salva Ruth? Dígame, ¿cuándo fue salva? Ella individualmente tuvo una experiencia con Dios. ¿Y qué hizo? Se separó de su gente. ¿Verdad? Y dijo, yo no voy a estar con esa gente. No importa que sea mi prima, mi abuela, yo no voy a estar con ellos. ¿Me entienden? Pero, me voy a unir a otro pueblo. ¿Verdad? Tengo que unirme a otro pueblo. Porque tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. Eso es lo que está diciendo aquí mismo. Él está diciendo, él escogió ir con ellos. Moisés seguro ha podido quedar en el trono, ¿verdad? Y llevarla suave, ser un denominacional. O un intelectual ahí, ¿verdad? No, pues si yo creo en Dios, soy simiente de Abraham. ¿O no era simiente de Abraham, Moisés? El seguro ha podido quedar ahí, gozando los deleites, ¿verdad? Ya le voy a leer todo lo que él hacía. Hermano, y él tuvo que dejar eso. Por irse con ellos. Eso es servir a Dios, hermano. Ah, hermano, o sea, servir a Dios no es que yo me quede en el trono. Servir a Dios no es que yo me quede allá tranquilo, ¿verdad, hermano Alejandro? Viviendo mi vida como me gusta, como me agrada a mí. ¿Me entiendes? No, yo tengo que irme allá abajo, fíjense, para mostrarle a Dios que yo tengo fe. Para alcanzar la justicia. Para poder reinar. Si no, ¿cómo lo va a hacer, hermano? Dígame, ¿cómo? Entonces dice él. Él escogió ir con ellos. ¿Por qué? Su fe. Es que esa es la clave, hermano. Cuando usted lo capte, se le terminó su batalla. Usted venció. Él vio la promesa. Él no vio a los, ¿cómo se llama? Adoveros, ¿verdad? Él no vio a los adoveros, hermano Anita. Él no estaba viendo a esa gente hedionda, esa gente maltratada, esa gente hipócrita, esa gente que era mala. No, él no estaba viendo eso. Él estaba viendo la promesa que ese pueblo tenía. ¿Me entiende, hermano? Eso es lo que yo estoy viendo, hermano. ¿Cuándo ustedes van a captar la visión? Fíjese, porque su fe, él vio la promesa, él vio el tiempo del fin. Moisés en el trono dijo, bueno, me puedo quedar aquí, estoy acabado. Pero si yo me voy a enlodar con esos, yo voy a ser eterno. Hermano, yo digo, que pudiéramos nosotros captar, hermano, solamente un poquito del mensaje. Imagínense, tengo quizás aquí, como dice el profeta, tengo como dos mil escrituras, decía el profeta. Tengo como dos mil escrituras. Yo tengo un montón de páginas aquí, hermano. Imagínense, me estoy quedando en el párrafo 146. Fíjese, hermano. Así que vemos que él escogió ir con ellos. Estamos tipificándolo. Porque mi tema es una fe como la de William Brannan. Quiero decir que William Brannan, ¿cuál fue el error de William Brannan? Porque él sufrió mucho. Porque no quiso ir con ellos. ¿Quiénes eran ellos? Lo peor del mundo. Perdón, no era lo peor del mundo. Lo peor de Dios. No lo peor del mundo. Lo peor de Dios. Porque aquí tengo escrito esto, mire hermano. Lo peor de Dios es mejor que lo más valioso del mundo. ¿Me entienden? Entonces era lo peor de Dios. Él no quiso ir. ¿Por qué no fue? Usted ya sabe la historia, ¿verdad? Y todo lo que tuvo que sufrir. Porque él no quiso ir con ellos. Usted dice, no, yo ando bien suave. A ver hermano, mira, a mí me va bien, me bendice el Señor. Y no necesito ir con ellos. Sigue así. Y después me cuenta dónde va a ir a parar. Le va a tocar igualito que los egipcios. Igual que los egipcios. Que están en el infierno. Les dije que iba a raspar. Hermano, yo estaría gozándome, hermano. Me recuerdo cuando a mí me apegaba la palabra que predicaban. Hermano, yo me levantaba, levantaba mis manos, lloraba y le decía, Señor, gracias. Dale duro, Señor. Quiero que me raspe. Quiero que me quite eso. Esa es la manera de un hijo de Dios. Esa es la manera de un trigo, hermano. Que tiene algo de vida ahí adentro. Pero si no tiene nada, hermano, es como dijo la mamá del hermano Brown. ¿Cómo le vamos a sacar sangre a un nabo si no tiene? Así que, hermano, seguimos aquí, ¿verdad? Dice él. Él vio el tiempo del fin. Él vio allá hacia el mañana. Y dejó que su fe se expresara. Fíjese bien, hermano. Porque yo cuando leí esto, el diablo me predicó. Fíjese, hermano. Cuando yo leí esto, el diablo me predicó. Y me dijo, tú has estado diciendo que Jesús es hoy. Y tú estás leyendo que es mañana. ¿No cree usted que hay que saber, hermano, y tener la guianza del Espíritu? Si no, usted es eso. Se pierde, hermano. Pero fíjese, el diablo no se ha fijado en eso. Fíjese. Fíjese. Él vio el tiempo del fin para el futuro, ¿verdad? Él vio allá hacia el mañana. Yo estoy viendo hacia el mañana. Estoy viendo el fin. Tercera jalón, ¿verdad? Regreso el profeta. Transformación. Mateo 12, 40. Yo estoy viendo allá. Pero, oiga bien, y dejó que su fe se expresara. Ese es el punto. Yo tengo que expresar que yo creo eso. ¿Me entiendes, hermano? No, es que yo creo eso, pero usted no expresa nada. ¿Me entiendes, hermano? Y no me convence. Entonces, hermano, tiene que expresarlo. Ahí está la respuesta para Satanás. Mi fe es hoy que tengo que estarle expresando de lo que yo creo en aquello. Y él no le prestó atención. Oiga bien. Moisés no prestó atención a lo que sus ojos veían ahí en las posibilidades. Que él era el faraón. Y que iba a ser el faraón. Él miró hasta allá al mañana. Si usted se queda viendo ahora, hermano, olvídese. Y eso a nivel personal. Usted tiene que analizar, hermano, y examinar si traer este extracto para usted a su experiencia. Hermano, usted tiene que hacerlos porque si no, hermano, usted no está con la fe. Porque mi tema es ese. Pero queremos tener la fe como él. Aún la canción lo dice, quiero esa fe antigua. Yo me pregunto, ¿será cierto? ¿No nos volveremos hipócritas, hermano? Señor, yo quiero tu fe antigua. ¿O no es esta una fe antigua? ¿O no es antiguo, Moisés? Oye lo que dice el profeta. No, hombre, es que el espíritu está hablando, hermano. Hermano, ni me había fijado. Anoche lo leí, ni me di cuenta. Dice el profeta, oh, si la gente tan solo pudiera hacer eso. ¿A quién le estaba diciendo? ¿A la gente, hermano? No, hermano, es que el hermano Branán no era tan brujo con los hermanos. ¿Se da cuenta? ¿Sabe por qué a veces nosotros pensamos así? Porque pensamos en la humanidad. Pero el profeta está diciendo, oh, si la gente tan solo pudiera hacer eso. No viera el mundo presente. ¿Qué es lo que está diciendo? Que están viendo el mundo presente. Si no, no estuviera diciendo eso, hermano. Si miran al mundo presente, ustedes hacen su lección con él. Dice, ¿cuál mundo, hermano, si yo no voy a las cantinas? ¿Cuál mundo si yo no fumo? ¿Cuál mundo si no mujeres? ¿Cuál mundo si no mujeres? Bueno, tal vez físicamente no, pero en su cabeza sí. Entonces hay que analizar eso también, ¿verdad? Entonces, hermano, haga su elección. Ustedes hacen su elección con él. Con él. No usted solo, con él. Cierren sus ojos a eso. Miren a la promesa de Dios muy allá hacia el mañana. Pero exprese su fe. Que usted me pueda decir, que yo pueda ver que usted sí lo cree. No, es que ese hermano sí cree en el tercer jalón. ¿Por qué? Por la forma que está actuando. No, hermano, es que yo allá en la maca, ahora yo sí creo en el tercer jalón. Dice él, por su fe él podía escoger. Tiene que tener fe usted para poder escoger, si no, no va a escoger. ¿Qué va a escoger? Lo peor de Dios. ¿O no era lo peor de Dios eso? Hermano, dígame si no era lo peor de Dios, ser usted un esclavo escupido, ya muriéndose porque está todo seco, todo berezco, ¿me entiendes? Sus mujeres siendo violadas, sus hijas siendo violadas por los egipcios. Hermano, una cosa, una situación terrible. ¿No era eso lo peor de Dios? ¿O quiere que le diga cuál es lo mejor de Dios? Usted ya lo sabe, hermano. Hasta lo canta cada rato. Oh, esa mansión de luz, ¿verdad? Eso es lo mejor de Dios, pero estamos hablando ahora de que usted va a escoger lo peor de Dios. Para que usted entienda y un día viva en lo mejor de Dios. ¿Ya está, hermano? Bueno, un aplauso al rey. ¡Sonría, hermano, sonría! ¡Oh, señor! Solo su rostro me dice si usted lo cree o no lo cree. Yo no estoy aquí para que me aplaudan. Se lo quiero decir. Usted se ha equivocado. Yo le quiero decir una cosa. Si usted piensa que me está aplaudiendo, no aplauda. ¿Me entiendes? Se está aplaudiendo lo que Dios nos está diciendo. Ahora dice él, dice, por su fe él podía escoger. Él sí escogió ser llamado el hijo de Abraham y rehusó ser llamado el hijo de Faraón. Bueno, eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Lo leímos. O ya se lo olvidó. Bueno, entonces dice él, ¿cómo pudo él cuando todo el reino, hermano? Imagínese. El presidente del mundo. Y a eso le anda ganita el diablo, ¿verdad? Ahí andan peleando, ¿qué quieren aquí? No, que yo quiero ese terreno. No, que yo quiero esas tierras. No, es que no sé qué. Que aquí él invade allá, que aquí él se pelea y mata niños y hace cosas. ¿Por qué? Porque quiere ser el rey del mundo. Hermano, imagínese yo en este púlpito insignificante, lo peor del mundo. Pero voy a ser el rey del mundo. Hermano, y usted lo sabe que eso es verdad. No lo digo porque... Usted sabe, hermano, para qué le voy a decir si usted es escritural, ¿verdad? Ahora dice, él sí escogió ser llamado el hijo de Abraham, ¿o no es usted hijo de Abraham? Bueno, eso es lo que dice, que nosotros por la fe somos hijos de Abraham. Y rehusó ser llamado el hijo de Faraón. ¿Cómo pudo él cuando todo el reino, Egipto, tenía derrotado el mundo, hermano? Él era el rey del mundo. Y era un joven de 40 años ahí listo para adquirir el trono. Pero él nunca vio a los intelectuales. Allá, a todo Dárbara, con esas mujeres bellísimas, hermano. Dice, hermano, ¿cómo van a decir esas cosas en el púlpito? Es que los religiosos, hermano, esos santulones, sí que de veras, hermano. Ya se los voy a leer de las propias bocas de William Brown. Miren a las mujeres que podían haber estado a su alrededor, día tras día. Arenes de ellas. Y no de estas viejas chucas, hermano. Eran mujeres que las metían, hermano, en piscinas de perfumes para poder llevárselas al rey. O sea que ese hombre era delicado, hermano. No crea que Moisés era cualquier cosa. Hablando en lo material, ¿verdad? Él tenía sus gustos. Arenes de ellas. Miren el glamour. Sentarse a beber vino y contemplar las estrictices delante de él, mientras danzaban y lo abanicaban. Y mujeres de todo el mundo y las joyas y los tesoros, sus ejércitos allá afuera. Ellos allá, tranquilos, hermano. ¿Sabe qué? Ya tengo un ejército, yo tengo mis coroneles y yo solo les digo, ¡Ey, van a traerme todas las mujeres lindas de allá de aquel lado! Y iban, conquistaban, mataban a la gente y traían a esas mujeres. Y las preparaban para el rey, ¿verdad? Y le vamos a dar también a Moisés, ¿verdad que sí? En eso no. Ahora, yo le voy a decir una cosa. Alguien dice, hermano, usted dijo que en todo, o de alguna manera, Moisés representaba al profeta. Sí, el profeta representó también eso, pero espiritualmente. Todas las mujeres de nominaciones, ahí va, danzándole al profeta de Dios. ¡Aleluya! ¡Sí, señor! ¡Oh, Dios santo! ¡Eso es cierto, hermano! Ahí estaba representando, porque William Brannan es espiritual, hermano. Tenemos un reino espiritual ahorita y un día se hará físico. Estamos en camino a la gloria, dijo William Brannan en el mensaje del tercer éxodo. Y tenemos al hombre listo. Así que no se asuste, hermano. Porque si se asusta, usted es hijo de aquel, ¿verdad? Ahora dice, sigue aquí. Miren el glamour. Sentarse, beber vino y contemplar las estrictices delante de él mientras danzaban y lo abanicaban. Y mujeres de todo el mundo, y las joyas y los tesoros, y su ejército ahí afuera. Lo único que él tenía que hacer era sentarse y comer sus finos alimentos. Y decir, envíen el escuadrón del ejército número tal y tal, hasta el tal y tal, y conquisten esa nación. Simplemente creo que la quiero. Eso era Moisés. Y esto es aparentado. Hermano, yo cuando yo veo esto me desgarro, bro. Mi corazón se desgarra y digo, qué barbaridad. Lo que Dios nos ha dado a nosotros. Y todavía andamos con boberillas. No de niños, sino de viejas del mercado. Esa es la cosa, bro. Eso es lo más triste. ¿Me entienden? Simplemente creo que la quiero, decía Moisés. Eso es todo lo que él tenía que hacer. Sentarse ahí y que ellas lo abanicaran. Y quedarse boca abierta. Permitir que las estrictices bonitas y hermosas de aquel día le vertieran vino en su boca. Le dieran de comer abrazándolo. Todas las mujeres más bonitas en el mundo. ¿Usted cree que el profeta no podía vivir eso? Entrar en eso y ver lo que sucedió allá. Era un profeta, hermano. Alguien dice, no, mi Dios. Usted no diga semejante blasfemia. ¿Cómo va a creer que William Brannan va a estar viendo esas cosas? ¿Verdad, hermano? Hermano, es que yo a veces cuando entro en estas cosas, hermano, de la palabra, me quedo hasta tonto, yo sorprendido. Digo, no, hombre, Dios, cómo hace las cosas. Qué bonito, ¿eh? Como le dije ahora a un vecino en mi corazón. Lo vi, lo saludé y le digo, si tú supieras lo hermoso que es ser cristiano. ¡Ven, Señor! ¡Ven, Señor! ¡Ven, Señor! Pero la gente no ha captado eso, hermano. No lo ha captado todavía. Entonces, hermano, para decirle a aquellos que pensaron que yo estoy diciendo que William Brannan pudo ver eso. le voy a predicar un poquito al diablo también, ¿verdad? William Brannan vio la visión de tres novias, ¿verdad? Bueno, eran dos novias, pero él vio tres novias. Primero vio una novia bien, bien, no, elegante no, bien vestidita, ¿verdad? Y él estaba contento porque la vio. Pero después, ¿a quién vio? Mujeres desnudas. William Brannan viendo mujeres desnudas. Sí, él la vio en la visión. Entonces, no se asuste porque yo estoy diciendo esto. Así que él estaba en todo el glamour, ¿verdad? Mujeres bonitas, hermosas de aquel día, hablando de Moisés, ¿verdad? Le vertieran vino en su boca. Le dieran de comer abrazándolo hasta las mujeres más bonitas del mundo. Todo el glamour que existía estaban ahí mismo delante de él. No, hermano, imagínese. Muchos dicen, no, es que yo hubiera lo que yo había dejado, hermano. Usted no ha dejado nada, hombre. Imagínese este hombre lo que dejó. Y dijo, no, yo aquí estar con estas mujeres muy bonitas no me gusta. Me voy a ir allá a enlodarme con los esclavos. Porque yo voy a tomar el trono, ¿verdad? Pero el trono de Dios, hermano. Eso es lo que voy a hacer yo, dijo Moisés, ¿verdad? Y ahora él es un hombre eterno, ¿verdad, hermano? Para decirle que va a regresar otra vez. Representando, representando, representando que su antitipo va a regresar también. ¿Entiendes, hermano? Señor, eso es la verdad, hermano. Pues si usted no lo cree, yo se lo voy a leer aquí. Por si acaso usted no cree eso, que el antitipo de Moisés va a regresar. Dice él, fíjese. Entonces, hay una persecución que viene sobre todo a aquellos, estoy en Tercer Éxodo, página 24, perdón, párrafo 149. Entonces, hay una persecución que viene sobre todo a aquellos que no se unirán con él en un boicoteo. ¿De qué está hablando? Del futuro, ¿verdad? Está viendo hacia el mañana. Así como Moisés está viendo el fin de Egipto, William Brandon está viendo el fin de este sistema. Entonces, será demasiado tarde. Oiga bien, hermano, no espere. Por esa razón, exprese su fe hoy. No, es que yo creo eso, hermano, pero ¿qué expresa? Vuelvo al punto, hermano. Yo quiero que pegue eso. que pegara, que remachara y que quedara ya anclado, hermano. Entonces, será demasiado tarde. Usted ya ha tomado la marca. No diga, yo lo haré entonces. Más vale que usted lo haga ahora. Ramsés o Ramacés estaba creciendo allá. Los dos estaban creciendo, ¿verdad? Pero recuerden, mientras Ramacés estaba creciendo en poder en Egipto, Dios tenía a Moisés en el desierto. Entonces, el profeta de Dios dice que hoy está creciendo Ramsés otra vez. Quiere decir que él tiene a su Moisés en el desierto. ¿Verdad, hermano? Él estaba creciendo también. Dios tenía a Moisés en el desierto y él estaba creciendo también. Ramacés tenía un sistema político. Dios tenía un sistema espiritual bajo un profeta. ¿Se da cuenta de lo que estoy hablando yo? Por eso es que yo estoy dependiendo de un hombre. Hermano, yo no he visto a Jesucristo. Yo conozco el mensaje de William Branagh y quiero tener la fe de William Branagh. Entonces, dice él, bajo un profeta listo para venir, listo para venir a hablarle al pueblo. Ahora, oiga, párrafo 151, esto, quédese anclado en su corazón y si usted cree esto, usted la tiene hecha. ambos están creciendo otra vez. Habrá un enfrentamiento uno de estos días. ¿Se fijan, hermano? Moisés se enfrentó a Faraón. Pero primero, ¿qué tuvo que hacer, hermano? Tuvo que irse a enodar. Y eso fue lo que hizo William Branagh, se fue con el pueblo. Yo tengo ahí los extractos. Cuando él dice, es duro ir, yo sé que ellos no entienden que están burros, ¿verdad? Pero tengo que ir. ¿Por qué? Porque juntos nos vamos. No voy a dejar ni una pezuña, dijo Moisés. Yo creo que Dios no va a dejar ni un hijo de él aquí. Se lo tiene que llevar, hermano. Se lo tiene que llevar. Hermano, el tiempo no está lejos cuando vendrá un enfrentamiento. Mucha gente está esperando, hermano, que venga el Señor Jesús a levantarlo. ¿Y el enfrentamiento qué? Usted tiene que tomar partido desde ya. Usted tiene que pararse ya desde ahora, ¿verdad? Dice, no, es que yo me paro por el profeta, hermano. Pues, hermano, usted tiene que pararse por su pueblo. Porque William Branagh tiene un pueblo. Usted no puede amar a William Branagh y despreciar el pueblo que él tiene. ¿Verdad? Entonces, dice él, ambos están creciendo otra vez. Habrá un enfrentamiento uno de estos días. El tiempo no está lejos cuando vendrá un enfrentamiento como lo natural. Como la escritura dice, lo natural tipifica lo espiritual. Entonces, estoy colocando la fe de Moisés para ver cuál era la fe de William Branagh. Se me fue el tiempo, hermano. Ustedes no pueden evitarlo. Pero ahí está, hermano. Está delante de sus ojos. Es la verdad. Miren a la iglesia ahora llamándola afuera. ¿Qué es lo que está haciendo ahora? Llamándola afuera. Entrando en poder. Porque tenemos el poder, hermano. ¿Cómo dijo William Branagh? Cuanto, dice, cuanto más eleve su fe, ese es el poder que usted tiene. El Espíritu Santo descendiendo. Los misterios de Dios revelados y puestos en orden. Hermano, ¿pero qué pasa con este misterio? Este es el gran misterio de su vida. El misterio de su venida y el misterio de su vida. ¿Me entiendes? ¿O no dice la Escritura así? Que va a haber un refrigerio y que va a ser retenido Jesús ahí hasta la restauración de todas estas cosas. Los misterios de Dios siendo revelados puestos en orden. ¿Ven? Aquí y ahora y aquí y ahora ella ya está en la Casa Blanca y la iglesia se está reuniendo. Amén. No en una denominación sino fuera de la esclavitud de iniquidades. ¿Sabes qué es lo que es iniquidades? Esclavos de iniquidades. ¿Qué quiere decir? Que saben lo que tienen que hacer y no lo hacen. Y siguen esclavos ahí atados. Es que yo soy esclavo de mi iniquidad, hermano. Sé lo que tengo que ser. Es que yo sé. Es que yo sé. Y ahí está esclavo. Bueno, eso es lo que está diciendo el mensaje. Esclavitud de iniquidades. Apartados de los amorreos, un pueblo que está libre o dice Dios ya tenía Moisés para ser su profeta. Ven ustedes, hoy él está tratando de tomar a un hombre que él pueda tomar en su mano. Que diga la verdad. Que le diga sin temor. Que no se detenga de nada. Que no sea dogmático. Un hombre que él pueda tener en su mano y mostrar que su palabra vive. y él mismo mostrarse vivo. Yo creo que él puede tener a esa persona lista. ¿Se da cuenta, hermano? Yo creo. Hermano, pero ¿y nosotros cuándo nos vamos a listar? Si él ya está listo, hermano. Imagínense que está ya con su teofanilla. Listo para venir, hermano. Ahí lo tengo escrito, hermano. Listo para venir a decir esto, mire, hermano. Para que vea usted. Mire, aquí está. Es que está tremendo esto, hermano. Mire, ojalá primero Dios lo encuentre. Fíjese. Aquí está. Destruí este templo y lo levantaré en tres días. Está listo para hacer eso, hermano. No espero hacerlo, voy a intentarlo. Yo lo haré. ¿Por qué? La Escritura así decía. No dijo espero hacerlo o voy a intentarlo. Él dijo, yo lo haré. La misma Escritura que decía que él levantaría su cuerpo, nos da a nosotros la autoridad y el poder. Hermano, lástima que se fue el tiempo, pero mire todo lo que tengo. Así que vamos a ir, hermano, ya cerrando y le voy a leer otra partecita aquí. Vamos a ver. Nos quedamos en que Moisés estaba tranquilo, hermano, como ninguno de nosotros. Tranquilo, a usted jamás va a llegar ahí. Si usted se va al mundo, no importa lo que hay en el mundo, usted nunca va a llegar a ser como Moisés en el mundo. ¿Me entienden? ¿Por qué hizo, dice, pero qué hizo él? Él apartó su mirada de eso. Espero que estemos aprendiendo, hermano. Él sabía que el juego estaba preparado para eso. ¿Estaba preparado el juego para Egipto? No. El juego no estaba preparado para Egipto. Dios no quemó a Egipto. Hermano, dígame. Fíjese, estoy leyendo, pero ¿qué hizo él? Él apartó su mirada de eso, de todo ese trono que tenía ahí, ¿verdad? Él sabía que el juego estaba preparado para eso. ¿Era el juego? ¿Era el juego? No, hermano, era el agua. ¿Pero por qué está diciendo el profeta del juego? Porque está hablando de él, hermano. Él está diciendo, yo ya dejé todas esas mujeres, ¿verdad? Todas esas mujeres bellas, las denominaciones, hermano. Cuidadito, cuidadito. Yo ya dejé todas esas denominaciones hermosas, ¿verdad? Que me han querido que me coquetean. Las he dejado. ¿Verdad que sí? Porque el juego está listo. Eso es lo que estaba diciendo William Brown. Hermano, yo no necesito que él me lo explique, ya lo estoy entendiendo. ¿Verdad, hermano? Él sabía que el juego estaba preparado para eso. Él sabía que la muerte estaba por ese lado. ¿Por dónde? Por el trono. Usted sabe dónde está la vida, porque no se va por ahí. No, hermano, es que fíjese que a veces como que me aburro. No, yo sé si se lo veo en la cara. Está aburrido, ¿verdad? Ven, él sabía que así era y él miró hacia ese montón de gente despreciada y desechada. Hermano, nosotros nos hemos desechado. Espérense. Cuando comiencen a desecharnos, a ver si es cierto que usted se va a parar por mí. Hermano, si ahorita que no estoy desechado, no quiere pararse por mí. Y que cuando me anden persiguiendo o venga la cosa y que seamos esclavizados una vez más, como ha sido el pueblo a través de las edades. El pueblo de Dios ha sido esclavizado siempre, hermano, ha sido torturado y por eso se tiene que parar usted. Gente despreciada y desechada y por la fe escogió ser maltratado por el vituperio de Cristo y llamarse a sí mismo yo soy un hijo de Abraham. Yo no soy hijo de este faraón aunque me haga un obispo, un diácono, o un arzobispo, o un papa, no soy hijo de esta cosa. Porque se da cuenta que está hablando de él. ¿Qué es lo que está diciendo William Brown? Me han ofrecido ser obispo, me han ofrecido ser el jefe de todas estas congregaciones, pero yo no quiero eso porque yo soy un hijo de Abraham y me separo de las cosas del mundo. Amén, amén, amén y amén. Por la fe, él hizo eso. Pero está hablando de él. Él se deshizo del glamour. Él hizo de un lado las posibilidades de ser el próximo obispo. Él hizo de un lado la posibilidad de ser el próximo arzobispo. O el próximo superintendente general en la próxima elección o lo que fuera. Él se deslizó de eso, se deshizo, perdón, él rehusó mirarlo. Usted dice, hermano, yo sé que usted lee eso, pero a usted no le cabe nada. Yo le entiendo. ¿Sabe por qué? Porque usted no entiende qué es eso. Hermano, usted no sabe los movimientos religiosos que hay aquí. Usted no sabe la cantidad de dinero que se mueve y la cantidad de poder que tiene esa gente. Hermano, yo le aseguro que usted se encuentra con un hombre de eso y le dice, ¿saben qué? Metan preso a este, porque este está blasfemando, lo meten preso. ¿Por qué? Porque ya está pactado con el diablo. El sistema religioso, el diablo lo tiene ya. ¿Me entiende? Aquellos poquitos que vieron, ¿saben la cosa? Se salieron del sistema. Por esa razón la voz es pueblo mío, salgan de ahí y aún salga de su manera de pensar de ellos. Así que mirando, pero sin embargo ven ustedes el ojo de fe mira por encima de eso y ustedes ven el fin de ello allá dice, lo cual Dios dice la cosa entera será destruida. Todo será destruido. No importa que lo que usted tenga será destruido y Moisés cuando estaba ahí con esa situación él dijo esto está tremendo pero esta cosa va a ser destruida y yo me voy a encargar de destruirlo. ¿O no dijo así? Que quizás no me creo pero él así dijo estos egipcios que veis dicen no los volveréis a ver jamás. ¿Por qué? Porque voy a hablar la palabra y los voy a destruir. Hermano, ahora fíjense pero ¿qué es lo que sucede hermano? La fe ese ojo de águila los eleva por encima de eso y ustedes ven el mañana no el día de hoy y escogen ser llamados un hijo de Abraham. Pónganse de pie hermano. Pero ¿qué sucedió con el otro lado? Vamos a ver los faraones un ratito. Faraón sin fe vio a los hijos de Dios como fanáticos. Ay hermano es que esa es revelación suya hermano. ¿Verdad? ¿Sí o sí? Fanatismo ya demasiado fanatismo solo William Brannan y William Brannan eso ya es fanático. Mirando fíjense faraón sin fe vio a los hijos de Dios como fanáticos. Sin fe él los hizo esclavos porque él no tenía temor de lo que él decía. Él no tenía temor de Dios. Él pensaba que él era Dios. Él pensaba que sus dioses que él servía que él era el obispo que él era el principal superintendente general que sus dioses eran los que hicieron eso. Recuerden que hicieron algo ellos ¿qué hicieron? Cuando tiraron la serpiente y todo eso él pensaba que sus dioses hacían eso. Eso no vale nada aquí así que él los hizo esclavos él se rió de ellos se burló de ellos exactamente como la gente lo hace hoy exactamente lo mismo la fe de Moisés los vio los vio en la tierra prometida hermano imagínense que yo estuviera viendo lo que lo que está sucediendo yo estoy viendo el futuro yo estoy viendo que un día Dios va a levantar un pueblo y que va a ser duro saber que nosotros nada más fuimos añadidos ahí que Dios no nos tomó en cuenta hermano eso rásquese y piense ya arreglemos nuestras vidas hermano dice fíjense puede que sea una cosa difícil convertir a esa gente pero él le dijo tienes que ir a vivir con ellos tienes que ser uno de ellos y ellos ya son tan intelectuales que no los puedes mover ven pero algo tiene que suceder allá lo sobrenatural tiene que ser mostrado ante ellos usted dice hermano pero aquí no ha sido mostrado lo sobrenatural ya fue mostrado tenemos la fotografía como les dije que a veces hermano nosotros tenemos la columna de fuego fotografiada dijo el profeta es mejor que usted la tenga fotografiada y no que usted se imagine porque puede ser no puede ser real es más real la fotografía entonces dice él ya para terminar dice y ellos son tan intelectuales que necesitan verdad lo sobrenatural tiene que ser mostrado ante ellos va a ser una cosa difícil las organizaciones te rechazarán y todas estas cosas sucederán ya sucedió es terrible lo que tiene que hacer pero aún así haz tu elección yo le quiero decir esta mañana que usted haga su elección lo dejamos ahí hermano porque se fue el tiempo oremos amado padre celestial estamos dándote las gracias señor en esta mañana por habernos considerado habernos dado señor este tiempo señor no llevé el mensaje como tenía que llevarlo señor pero señor tú sabes todo quizás esa era la forma que tú querías señor como dice el apóstol que nosotros los gentiles no buscábamos justicia señor nosotros no buscábamos eso estamos allá en el mundo arruinado perdido nunca pretendimos señor buscar eso pero había una fe una semilla de fe en nosotros lo cual señor nos hizo buscar la justicia y al encontrar esta justicia señor la vemos plasmada en un hombre señor por esa razón tu profeta Isaías dijo he aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán el juicio y ese varón señor ha sido como escondedero contra el viento para mí señor en lo personal he podido encontrar refugio ahí señor y como refugio contra el turbión como arroyos de agua cuando uno tiene una gran sed puedo llegar ahí a la fuente y tomar señor eres grande al habernos dado este este alimento señor tan grandioso y hermoso por eso dice tu palabra no se ofuscarán entonces los ojos de los que ven y los oídos de los oyentes vamos a estar atentos siempre a lo que tu palabra de Dios nos habla señor permite señor que esta palabra sea encarnada y sea fuerte en nosotros tome vitaminas que sean vitaminas que sean minerales espirituales para poder estar listo como el gran Moisés como ese gran hombre llamado William Brannan señor que esta preparado ya señor listo con el tercer jalón señor listo con ese poder sobrenatural señor para poder decir yo me levantare otra vez gracias padre en esta hora en esta mañana por habernos regalado señor estas maravillas en el nombre del señor Jesucristo ese cordero señor que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo para que nosotros pudiéramos señor saciarnos porque esa fuente señor ese sacrificio ha estado a través de las edades señor y hoy últimamente señor se ha derramado en esta mañana señor tu sacrificio tu sangre tu palabra sangrante llegando señor al corazón de tus hijos y poder captar como dice tu palabra la visión por el nombre del señor Jesucristo pedimos esto y te damos siempre las gracias señor amén y amén aplausos 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 aplausos